Tanto amarte Sin nada queda de ti, sin nada queda de ti Me desnuda tu partida Quedé sola con la herida En el medio de los mundos Ni tu aire se respira ¿De qué me sirve la boca si no puedo mirarte Ni hablar ni gritarte? Dime para qué, para qué te conocí ¿De qué me sirven los ojos si no puedo besarte, sentir, olvidarte? Dime para qué, para qué te conocí Si no fuiste para mí Más que un sueño ¿Por qué no puedo sentir, por qué no puedo sentir? Me desnuda tu partida Quedé sola con la herida En el medio de los mundos Ni tu aire se respira ¿De qué me sirve la boca si no puedo mirarte Ni hablar ni gritarte? Dime para qué, para qué te conocí ¿De qué me sirve la boca si no puedo besarte, sentir, olvidarte? Dime para qué, para qué te conocí Amarte, odiarte Nunca es suficiente Tenerte, poderte es igual Hablarte, odiarte Es como si fuera lo mismo Tenerte, poderte no es igual ¿De qué me sirve la boca si no puedo mirarte, ni hablar, ni gritarte? Dime para qué, para qué te conocí ¿De qué me sirven los ojos si no puedo besarte, sentir, olvidarte? Dime para qué, para qué te conocí Uh, uh, uh Uh, uh, uh Para que te conocí